Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de League of Legends Pues como estáis viendo en el título, a o si no verá la luz Según en un foro de League of Legends en el que, como ya sabéis, comentan las cosillas que se están haciendo y tal Os dejaré el link en la descripción para que leáis la noticia al completo Está en inglés porque está publicado en NA Un Rioter ha comentado, para más acierto, es Iniquite Es el que ha comentado esta noticia Y es que Auxin no verá la luz Es decir, se precipitaron un poco Lo primero que dice sobre el texto que ha escrito es que se precipitaron un poco Y piden disculpas porque Auxin lo anunciaron de una forma muy temprana Y Auxin no verá la luz Pero a su... en su... ¿Cómo puedo decir? Auxin ha evolucionado a Aurelion, que sería el personaje que va a salir, sí, y va a salir este año Por lo que ha anunciado, sería también como la evolución de Auxin Es decir, sería un personaje también dragón, pero no sería Auxin Así que la verdad es que es como... da penita Porque Auxin era... era como la leyenda que todo el mundo estábamos esperando que saliese Y al final, por lo que parece, no va a haber la luz Así que os voy a dejar la noticia, chicos La verdad es que es una pena que Auxin no se vea Porque la verdad es que tenía muy buena pinta Pero bueno, habrá que esperar a la Aurelion Sol Así que vamos a ver el nombre que aparece Así que, no sé, tiene buena pinta Explican que es como una forma mejorada de Auxin Que también será un dragoncito y tal Que verá la luz este año, como ya he dicho Así que no sé, habrá que esperar Y seguramente que tenga una pintaza brutal Es decir, un personaje dragón desde inicio A mí, yo lo firmo, vamos, lo firmo muchísimo Así que poquito más, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Una penita que Auxin no vaya a salir Pero sí, le demos luego una fuerte bienvenida a Aurelion Sol Cuando ya esté disponible Así que poco más, chicos Comentadme qué os parece la no salida de Auxin Y qué os parecería el Auxin mejorado que sería Aurelion Sol Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós